Muchos de los conductores están pegando literalmente el grito al cielo porque el valor fiscal de sus vehículos, aunque son más antiguos, va en incremento. ¿Qué es lo que está sucediendo y cómo se puede presentar este reclamo? La periodista Angie Cantillo está con nosotros esta noche acá en el estudio para darnos esa explicación. Buenas noches, Angie. Muy buenas noches, Michael. A usted y la audiencia, un reclamo que puede hacer solamente el dueño del vehículo. ¿Cómo lo puede hacer? Vamos a verlo en la siguiente nota. El pago del marchamo tiene a más de un conductor molesto, sobre todo al enterarse de que el valor fiscal de los autos aumentó. El caso lo consulté en el INSS y sí me subió aproximadamente 230 mil colones el valor fiscal. Lo único que me tiene confuso aún, que no entiendo, es por qué en el INSS sale con un valor fiscal y en el registro nacional me sale con otro monto, ¿verdad? Es un carro año modelo 2013. Bastante molesto, no lo puedo creer, ¿verdad? Que uno espera que siempre agarre más bien para abajo y más bien subió. Pero bueno, son cosas que yo creo que nadie se esperaba y hay que aprender a convivir con esos cambios que pasan en este país, ¿verdad? En este país hacen lo que les da la gana, lo que les da la gana. Se aumentan sueldos que hasta que hagan miedo y a la gente pobre le aumentan mil pesos, dos mil pesos. Es un robo lo que están haciendo. Bastante alto. ¿Cuánto de más? Ahorita no recuerdo el monto, pero sí fue bastante. En el valor fiscal también subió. ¿Cuánto? De este, como, casi 30 mil colones. ¿Cuál es la razón de que esto pase? Hacienda calcula el valor fiscal de los autos con una fórmula establecida en la ley 7088, la cual indica que los carros deben depreciarse un 10% y debe tomarse en cuenta la inflación. La diferencia entre ambos factores es de un 2.13%. Ese es el porcentaje que aumentaron los autos su valor fiscal. Tal cual lo vemos reflejado en este caso hipotético de un carro de tres millones de colones. El aumento corresponde básicamente a la inflación. Creo que una fórmula que ya cumplió 30 años es momento no solamente de hacer una modificación, sino de cambiarla de todo. Y también debemos recordar a la gente que la inflación no tiene nada que ver o no tiene relación con el precio de un vehículo. No hay una explicación lógica. Sabemos que, a diferencia de una propiedad, el carro más bien pierde su valor una vez que sale de la agencia. Por ejemplo, un carro del año usted lo compra y solamente por poner la llanta ya en la calle y circularlo, pierde entre un 10 y un 20% del valor comercial de ese carro. Existe un mecanismo para reclamar ese valor fiscal. Estos son los pasos a seguir. Primero debe ingresar a la página de Hacienda. En la sección de Servicios Tributarios, seleccione la opción de Autogestión. Allí debe ingresar su número de placa. Una vez que lo haga, le va a dar el valor fiscal y también la opción de solicitar una revisión. En esta etapa, lo ideal es que usted aporte al menos tres pruebas. Por ejemplo, el valor que tiene su auto en diferentes compraventas. ¿Cuánto tiempo tardará el ministro de Hacienda para resolver esas solicitudes? En este momento, la Administración Tributaria está destinando una buena cantidad de recursos para poder atender los reclamos. Y la idea es que estén resueltas la mayor parte de los reclamos al 31 de diciembre de este año. Según datos oficiales de la entidad, hasta el momento han recibido 8.295 reclamos de este tipo. Según el último corte del INSS, ya 8.281 personas hicieron el pago correspondiente. Informe de Angie Cantillo, Noticias Telediario. Antes del 31 de diciembre es que Planea Hacienda tener todas esas gestiones resueltas. ¿Va a poder lograrse? Es algo que no sabemos, no hay una fecha fija. Pero lo que sí estamos seguros es que estos reclamos van a seguir aumentando porque el malestar de la población es bastante grande, Michael. Es que Angie, en solo 24 horas, 8.000 reclamos. Me imagino que mucha gente todavía no ha tenido el chance de poder sentarse a verificar el monto del marchamo o revisar en ese particular el monto del valor fiscal de su vehículo. Eso puede ir creciendo. Ahora, la recomendación es no pagar hasta que haya una resolución por parte de Hacienda. Sí, correcto. De momento esa es la recomendación, Michael. Lo que yo puedo imaginar desde ya es que conforme Hacienda vaya dando la solución a estos casos, que puede que sea pronto o muy cercano al 31 de diciembre, los lugares donde se van a pagar los marchamos esos últimos días posiblemente vayan a estar más saturados de lo normal. Ahora, hablaba el ministro de Hacienda de que se estaba presentando con una marca en particular. Él lo dijo abiertamente, Toyota, y en un modelo específico, los Land Cruiser. Según el reporteo que usted hizo, ¿es esto así de claro como lo plantea el ministro? En realidad, bueno, hoy estuvimos en diferentes puntos entrevistando a varios conductores y conductores de todo tipo de vehículos, de toda marca. Nos decían que sí nos incrementó bastante el valor fiscal, algunos 30.000 colones, otros 200.000, hasta casos de 500.000 colones, pero no es un asunto específico de alguna marca. Bien, vamos a darle seguimiento al tema, Angie, y ver cómo se van solucionando estos, si es que se soluciona en este mes o va a ser una presa a final de año. Gracias por el reporte. Con mucho gusto. Gracias por ver el video.